Oh, 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 oh! Tú m'a de mamá pa' que mi gata prenda los motores Tú m'a de mamá pa' que mi gata prenda los motores Tú m'a de mamá pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le den Mami que no sé que si uno quiere me va a quitar Lo que me gusta es que si ustedes han llevado No lo que tiene, ella sale a vacilar Mi gata no pere, a entiérgate, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Gracias por ver el video.